¡Hola Rojos! Bienvenidos a otro vídeo donde vamos a hacer una actividad de mucha observación y que vamos a utilizar mucho nuestra memoria para ayudarle a Ricitos. ¿Cómo les parece que mi amiga Ricitos de Oro cuando salió corriendo de la casa de los tres ositos se tropezó y se cayó? Y como se tropezó y se cayó, perdió toda su memoria. Ella no recuerda nada de lo que pasó. Necesita que todos los niños rojos le ayuden a identificar qué hizo primero, qué hizo luego y qué fue lo último que hizo que tuvo que salir corriendo. Vamos a ayudar a Ricitos a recordar todo lo que pasó en la casa de los ositos. En la pantalla te van a estar apareciendo algunas secuencias. Tu misión será contarme y contarle a Ricitos qué pasó primero, qué pasó luego y qué fue lo último que sucedió. Luego de que hagas eso observando muy bien la pantalla, voy a dejarte una ficha que es esta que te está apareciendo por acá, en la cual vas a poder hacer nuevamente lo mismo y tendrás que colorearla, recortarla y pegarla en el orden en el que Ricitos hizo todas las cosas dentro de la casa de los ositos. Espero te diviertas mucho, actives muy bien tu sentido de la vista y actives tu mente para que puedas recordar y recordarle a Ricitos todo lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!